y me olvido botar los mapas y eso eso se ve interesante es más escopetoso que los que traté de hacer la bala de la escopeta me jaqueé esperando por otros jugadores a ver, deben de usar discos duros lo que se usa en todo es más como healer que le pido team deathmatch no need to keep a low profile three two one eliminate all hostels no need to interrogate anybody que malos los dos ah es malo y es que ya lo tenía encima y No hay pasos, no estaba arriba con razón Ya voy Voy a recuperarme ¿Aquí es alguien? No te he tocado, no te he tocado, no te he tocado, no te he tocado, no te he tocado. No te he tocado, no te he tocado, no te he tocado, no te he tocado. No te he tocado, no te he tocado, no te he tocado, no te he tocado, no te he tocado. Gracias por ser tu, no te he oído. No puedo meterme ahí, ¿me? No puedo meterme, no puedo meterme ahí ¡Suscríbete! No se pueda 이거를, ¡g skull! Nunca me curé, porque... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, por lo menos pistoleé. Pistoleé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Ok, bien, bien. Y Bird Spy, huev a puta, 5100 puntos. No fue mal. Tengo un equipo montado, yo. ¿Está siendo honesto? Todavía lo que hacía es. El juego no está feo. Si no pega es porque Ubisoft ha sido muy chapa. Bueno, eso es X Defined. Y Cut No Cut.